Este fuerte invierno ha causado graves daños en nuestra región Caribe. Muchas familias han perdido su hogar. Es hora que actuemos. Por nuestra región. Por nuestros hermanos. Así como nos unimos por el fútbol. El carnaval. La música. Unámonos por nuestros hermanos afectados por el invierno. Actuemos como uno solo. Con tu ayuda podemos hacer historia. Necesitamos alimentos, materiales de construcción y medicamentos. Ayúdanos con colchonetas, ropa, pañales. Recordemos que están sin techo y sin comer. Necesitamos aceite, antibióticos, enlatados, cereales, tengas, ladrillos y cementos. Reúne tus donaciones con tu familia, amigos y vecinos. Y entrégalos en los puntos de acopio. No estamos pidiendo tu dinero. Estamos pidiendo tu corazón. Dale la mano a Barranquilla. Dale la mano a tu región Caribe.